No compres mascotas, mejor adóptalas. ¿Te has dado cuenta de cuántos perros y gatos hay vagando por las calles? Muchos de estos animalitos antes tuvieron un dueño que luego los abandonó. Tener un perro o un gato es una decisión que debe ser tomada en forma responsable y por todos los miembros de la familia. Hola, mi nombre es Julieta y tengo tres gatos. Esta es Bonnie, también tengo uno de negro que se llama Blackie y otro que se llama Polo que son blancos con manchitas. A mí me gusta de los gatos que son muy tranquilos, fieles y juguetones. Yo tengo estos gatitos desde hace seis meses. Los adoptamos porque estaban abandonados y entonces los tuvimos que rescatar. Es mejor adoptar que comprar porque le das un hogar a los animalitos que no tienen casa y ya pueden ser más felices. Es importante cepillarle a los gatos para que no acumulen mucho pelo y su cabello quede limpio y sedoso. Yo soy Ernesto y lo que más me gusta de los gatos es que son muy peluditos y apapachables. Es muy importante limpiarles el arenero a los gatos mínimo dos veces al día para que obviamente no vayan a hacerse del baño afuera. Tener animales es una gran responsabilidad, es un compromiso que tú tienes que tener, que vendría siendo ponerles de comer, limpiarles su arenero, ponerles agua y darles a papas. Qué bueno que me traen a sus gatitas. La esterilización la hacemos quirúrgicamente, eso quiere decir que es una pequeña operación. Lo que queremos evitar es que haya más y más y más gatitos que anden por ahí sufriendo el no tener quien los alimente y quien los cuide. Siempre deben de fijarse que sus gatitos estén limpios, que no tengan mucha mucosidad, que no tengan los ojos sucios con la gaña. Bueno, estas dos gatitas se ven sanas, han sido ya desparasitadas y vacunadas y vamos a poder hacerles entonces su operación sin ningún problema. Evita la compra caprichosa de animales como regalos. Son seres vivos, no juguetes. Ellos, al igual que tú, necesitan un hogar, cariño y atenciones. Si en tu familia deciden tener una mascota, acude a un albergue para adoptarla. ¡Suscríbete al canal!